Esta semana se conmemoró el Día Internacional del Médico, por eso hablamos con tres doctores que además ejercen como senadores de la República para analizar la situación de los 90 mil profesionales que hay en el país. La situación laboral de los médicos en el país se encuentra en cuidados intensivos. Así lo demostró un estudio realizado por el Colegio Médico Colombiano, donde el 50% de los médicos y profesionales de la salud señaló que ha tenido problemas con el pago de su salario y el 40% mencionó que le han cambiado sus condiciones de trabajo. Por eso, la iniciativa del Senado para reformar el sistema de salud incluye la protección a los médicos. Tenemos un capítulo muy importante al respecto de talento humano, para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, que sean más efectivos y mejor remunerados todas las acciones de las EPS e IPS en favor de quienes en verdad prestan el servicio. A pesar de que Colombia pasó en los últimos cinco años de tener 8,2 médicos a 16 por cada millón de habitantes, los problemas para acceder a las especializaciones persisten. Hay especialidades que se necesitan en abundancia, están las especialidades básicas como la ginecobstetricia, la pedacitría, la medicina interna, medicina familiar, donde el país se necesita que habrá más cupos de especialidades. Además, se deben establecer mecanismos para incentivar su práctica en regiones apartadas del país. Por eso hicimos la ley de los residentes, pero también es insuficiente, deberíamos pagarle a los residentes, estimular la creación de especialistas y estimularlos además para que vayan a las regiones donde siguen. Se espera que con las iniciativas que se tramitan en el Senado se mejoren las condiciones laborales de los médicos y por ende de los pacientes.